La Secretaría de Desarrollo Social tiene como uno de sus componentes principales el acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las controversias constitucionales promovidas por diferentes ayuntamientos. Resoluciones que obligan al Estado de Puebla a modificar su ley hacia transformar Puebla para que 3.6 millones de personas dejen de vivir con prestados. Queremos transformar Puebla para que todas las personas tengan acceso a los servicios básicos como luz, drenaje, agua y acarcalidad. Es por eso que llevaremos a cabo todas las acciones y estrategias necesarias para que Puebla deje de ser uno de los estados más pobres. De usar y garantizar la adecuada aplicación de estos recursos atendiendo las prioridades para los que están etiquetados. Seguridad pública, servicios públicos e infraestructura. Ese es nuestro reto. Aprovechemos este entrega oportuna de recursos para el beneficio de cada uno de nuestros municipios. Hay que invertir en la solución a los problemas más sentidos según las necesidades que ya conocemos porque también es lo que esperan los ciudadanos de nosotros. Y por supuesto, estamos seguros de que vamos a conseguir buenos resultados porque existe una dinámica de coordinación de nuestro gobernador del Estado. Bienvenidos a este evento en donde estamos haciendo historia como la vamos a hacer día con día para transformar a Puebla. En mi gobierno dejamos atrás aquella ley del federalismo hacendario, mejor conocida como la ley Vázquez, en donde se pretendía detener los recursos de los presidentes municipales y particularmente se utilizaba como un instrumento de presión política especialmente contra aquellos que eran de un partido distinto al del gobierno del Estado. A partir de ahora no habrá ningún mecanismo ni jurídico ni administrativo que retenga sus recursos para que podamos de esta manera darles la responsabilidad que el pueblo les ha conferido. Que ustedes puedan tener la libertad absoluta de invertir esos recursos siempre entendiendo que implica una enorme responsabilidad. En primer término, legal. Pero más importante, con los ciudadanos. Los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal se deben invertir esencialmente en obras de infraestructura básica.